Otra aminencia que hace parte de este buenco Dale más calor directamente Desde la máquina del tiempo De una mañana tocó el sol a mi casa Y una vez salgo buena ropita, buena lana Más sin embargo disimulaba a muchachas malas Me tiene acabado, no se le engaña a quien se ama Pelean y pelean y no malicen esto Dime cómo salió siendo el perdedor Tienes que superar, me tiene fuego el pecho No importa todo, sigo siendo yo un varón Pero si ya se rece, te superé Ay, ya no me das el toque Te superé, mamá Si ya se rece, te superé Ay, ya no me das el toque Vive tu vida en paz Ya no te molestaré más Vive tranquila Al fin te olvidé Al fin te saqué Te arranqué de mi vida Pelean y pelean Y no malicen esto Dime cómo salió siendo el perdedor Tienes que superar Me tiene fuego el pecho No importa todo, sigo siendo yo un varón Si ya se rece, te superé Ay, ya no me das el toque Te superé, mamá Si ya se rece, te superé Ay, ya no me das el toque Toque, te superé Alberto, sobrino y el Jeurby Ricky Flow Vampu e idearte Jonathan e idearte Kissinger Ya no me das ese toque Toque, toque Toque, toque Toque, toque Si te veo, con guabetos Si te veo, con robetos Porque tengo otra dime aquí en mi cama Ya no me das ese toque Toque, toque Toque, toque Si te veo, con guabetos Si te veo, con robetos Porque tengo otra. Minute aquí en mi cama Ya no me das ese toque Toque, 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 toque Si te veo con Gualbetto, si te veo con Roberto Porque tengo otra damita aquí en mi cama Según tu amiga y que no para de llorar Quédate quieta y ya no me llames más ¿Viste llamarla que viene otra vez? Vete pa' la chica, no, tú da' y más Kevin de Produce Ya no me da ese toque, 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 toque Si te veo con Gualbetto, si te veo con Roberto Porque tengo otra damita aquí en mi cama Ya no me da ese toque, 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 toque Si te veo con Gualbetto, si te veo con Roberto Porque tengo otra damita aquí en mi cama Ya no me da ese toque, 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 toque Si te veo con Gualbetto, si te veo con Roberto Porque tengo otra damita aquí en mi cama Gracias.